Estoy con el corazón medido, estoy con el alma en pedazos Pues tú has acabado con mi vida, te has llevado todo Mis sueños Estoy perdido en un abismo, me has elevado y ahora me dejas caer Tú has acabado con esta historia, has arruinado un futuro perfecto Tal vez ya no existe algún remedio, el perdonar no es una opción Estoy decepcionado del amor, decepcionado con mi corazón No pienses volver, tú para mí ya no existes No sirve de nada volver a intentar, mejor dejemos esto en paz Este amor nos hace mucho daño, solo nos hace caer más, más Estoy con el corazón medido, estoy con el alma en pedazos Estoy decepcionado del amor, decepcionado con mi corazón No sirve de nada mejor, no es una opción No sirve de nada mejor, no sirve de nada mejor, adiós